Las actividades deportivas están programadas para los días 6, 7 y 8 de junio en Iquique, Alto Hospicio y Pozo al Monte. De acuerdo a los objetivos de los organizadores, este festival es una forma de reinstalar las actividades deportivas permanentes en la región, que se vieron interrumpidas por los terremotos del mes de abril. Carolina Merino, gerenta de Asuntos Corporativos de BHP Billington Pampa Norte, sobre este festival nos dijo. Este festival deportivo está dentro de la alianza que tenemos con la Fundación Gana Mostao de Harold May Nichols y el programa estable que tenemos son las ligas de fútbol y formación de monitores, de entrenadores, que eso lo tenemos desde el 2012. Y ahora, este año 2014 teníamos el mismo programa, pero el primer semestre preferimos ampliarlo, hacer una actividad más masiva de deporte en calle, en que incluimos 5 disciplinas, para recuperar, en el fondo, tener una señal de vuelta a la normalidad después del terremoto, de que se vuelvan a ocupar la calle, los espacios públicos. Y son festivales de deporte, en Iquique, Alto Hospicio y Pozo al Monte, con 5 disciplinas, tenis de mesa, tenis, básquetbol, voleibol y fútbol. Y la idea también es tener monitores, los mismos monitores que se han formado con estas ligas y con el trabajo de la Fundación Gana Mostao, y traer algún personaje importante de cada rama para que apoye también en la actividad. El presidente de la Fundación Gana Mostao, Harold May Nichols, sobre el festival, que se realizará los días 6, 7 y 8 de junio, destacó el apoyo y respaldo de la empresa Billington Pampa Norte y de los alcaldes de las tres comunas, en donde se realizará el festival, es decir, Iquique, Alto Hospicio y Pozo al Monte. Vamos a hacer algo ahora en el primer fin de semana de junio, en Alto Hospicio, en Pozo al Monte, en Iquique, donde básicamente vamos a traer un festival de fútbol, de tenis, de básquetbol, de voleibol y de tenis de mesa. Vamos a hacer 5 deportes al mismo tiempo, invitar a todos los niños, a todas las niñas a jugar y a compartir. Y lo vamos a hacer en la calle, porque creemos que ya las secuelas del terremoto tienen que ir quedando atrás y tenemos que volver a hacer la vida normal, la vida que hemos hecho siempre, la vida en la calle, en el espacio público. Las competencias deportivas están dirigidas a escolares entre los 10 y 13 años. Para los más pequeños se habilitarán espacios de recreación dirigidos por monitores especializados. Todo el equipamiento deportivo que se adquirirá para los eventos deportivos como minicanchas, raquetas y balones serán donados a la junta de vecinos o clubes de los gestores anfitriones del festival.